Hola, ¿qué tal? Yo soy Norma Huidobro. Estoy acá en el encuentro de la Editorial Sudamericana para Maestros y Bibliotecarios y voy a presentar mi libro, una novela que se llama La Mujer del Sombrero Azul. Es una novela policial, como son casi todas las mías, así con misterio, con un caso a resolver. La protagonista es una chica. No es mi primer libro donde aparece una mujer protagonista tratando de develar un misterio que tiene que ver con la desaparición de alguien. Y, bueno, se van sucediendo una serie de cosas a partir del descubrimiento de un libro. Una mujer y un libro. La Mujer del Sombrero Azul, lo cuento porque pasan las primeras páginas. Una mujer sentada en el banco de una plaza, una noche de invierno, de lo más desolada, leyendo un libro. Y una chica, jovencita, de 13 años, que mira por una ventana y ve a esta mujer que lee el libro y, bueno, le llama la atención. La mujer desaparece y este personaje, Paloma, la protagonista, repugiera el libro que pierde la mujer. Y a partir de ahí se desencadena toda una investigación, en fin, una serie de cosas que se ven entremezclando también con la literatura. Hay algo de la literatura, de los viejos poemas y canciones infantiles que aparecen en este libro y que tiene que ver con la resolución del misterio.